Cansado de camino Sería dentro de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Lucí como soldado Y a veces sufrí Aunque la Rusia he ganado Mi armadura he descansado Vengo a ti Cansado de camino Sería dentro de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Lucí como soldado Y a veces sufrí Y aunque la Rusia he ganado Súmerse en ti Súmerse en ti En orión de tu espíritu Necesito refrescar este cerco corazón Sería dentro de ti Súmerse en mí Cansado de camino Sería dentro de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Lucí como soldado Y a veces sufrí Y aunque la Rusia he ganado Mi armadura he descansado Vengo a ti Vengo a ti Súmerse en mí En el río de tu espíritu Necesito refrescar este cerco corazón Sería dentro de ti Súmerse en mí En el río de tu espíritu Necesito refrescar este cerco corazón Sería dentro de ti Súmerse en mí En el río de tu espíritu Necesito refrescar este cerco corazón Necesito refrescar este cerco corazón Sería dentro de ti Súmerse en mí En el río de tu espíritu Necesito refrescar este cerco corazón Sería dentro de ti Súmerse en mí 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 Súmero en mí Súmero en mí Súmero en mí Súmero en mí